¡Vuelga! 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 Desde la coalición de organizaciones de Cibao y el colectivo de San Francisco, estamos ratificando el llamado a huelga por 24 horas para el próximo lunes 13. A la vez que estamos llamando a todo el pueblo de San Francisco a que este próximo domingo, a las 4 de la tarde nos acompañen en una gran caravana motorizada que anuncia la huelga exitosa del próximo lunes. Estaremos saliendo desde el parque de los Espínolas a las 4 de la tarde y vamos a recorrer los distintos sectores de la ciudad. Quienes reciben una tarifa eléctrica elevada tienen motivos para apoyar esta huelga. Quienes son afectados por el alto costo de la vida, por calles intransitables, por los apagones, por la falta de agua y de aceras y contenedores. Quienes ven cómo quiebra el comercio por la política que ha ostentado el gobierno con respecto a la frontera, que a los productores les dañan los huevos, los pollos. Tienen motivos para apoyar esta huelga y todo el pueblo entonces está acogiendo por esas razones este llamado y llamamos a todo el pueblo a quedarse en su casa, a los choferes a no transitar porque incluso la demanda de ellos está incluida como es que estamos exigiendo que el gobierno lo incluya en los planes de pensiones, así como los comerciantes que son azotados por el alto costo de la electricidad que también ese día cierran su puerta y ya los profesores han decidido también asumir esta huelga. Así es que a todo el pueblo a darle una respuesta contundente a la desacertada política económica del gobierno que mata de hambre a este pueblo y que lo excluye de los servicios fundamentales como es salud, como es electricidad y como es salud. Gracias. Gracias.